Vamos pa' la playa, quiero verte mojar Con ese sexy cuerpo te robas todas las miradas Te traje baño, que te queda pequeño Vamos y nos bronceamos, si tú quieres lo hacemos Vamos pa' la playa, quiero verte mojar Con ese sexy cuerpo te robas todas las miradas Te traje baño, que te queda pequeño Vamos y nos bronceamos, si tú quieres lo hacemos Let's go baby girl, put the dance, select and power Tú tienes lo que a mí me arrebata como la sour Vamos a bailar, reggae music, dancehall Que sudándose te quite todo el bloqueador solar Las gafas en oscuras y los ojos bien chillen Tú y yo bailando a la orilla de Kili Cibri, pingui, guay, rasta party styla Botella champaña, mami smoking gaña Ella mueve las caderas hasta la mañana No le importa nada, ella solo baila Si suban las notas siempre te enllamas Tantas malas envidias, porque tienes suaga Rasta Vamos pa' la playa, quiero verte mojar Con ese sexy cuerpo te robas todas las miradas Te traje baño, que te queda pequeño Vamos y nos bronceamos, si tú quieres lo hacemos Vamos pa' la playa, quiero verte mojar Con ese sexy cuerpo te robas todas las miradas Te traje baño, que te queda pequeño Vamos y nos bronceamos, si tú quieres lo hacemos Vamos pa' la playa y en la noche nos vamos a la disco Bailamos rico y entre copas nos damos un pico Inmediatamente comenzó el hechizo Entre dos cuerpos seductivos Tiene dos amigas que son hermanas Una se llama María y la otra Juana Se la pasan surfeando y copacabana Cantando de las olas, de las mañanas Ella mueve las caderas hasta la mañana No le importa nada, ella solo baila Se sube la nota y se prende en llamas Las demás le envidian, usa Gucci y Braz Vamos pa' la playa, quiero verte mojar Con ese sexy cuerpo te robas todas las miradas Te vas de baño, te quedas pequeño Vamos y nos rociamos, si tú quieres lo hacemos Vamos pa' la playa, quiero verte mojar Con ese sexy cuerpo te robas todas las miradas